Música Hola mi gente hermosa, como están? Como vieron en mi Facebook, muchos de ustedes que me siguen ven que yo salgo a veces a recolectar basura Salgo y dejo videos en Facebook, por eso les digo que me deben seguir también en Facebook Encontré este balde, miren este balde estaba así rajado aquí Lo encontré tirado, lo traje, lo limpié, lo lavé todo lo que pude Y con este balde le voy a hacer un tachito porque mi hijo se mudó Así que le voy a hacer un tachito para que tenga un cesto de basura para la cocina Le voy a hacer con una linda tapa, lo voy a decorar muy bien Ven que aquí está rajado, pero el resto está todo súper duro, súper lindo Así que lo voy a reciclar Yo les saqué, saluday Indiana Hola gente Bueno, ahora quedate quietita que la mamá va a grabar Yo les saqué las partecitas que traía aquí, donde traía las manijas A ver si puedo mostrar aquí Aquí traía las manijas, les saqué con un cuchillo caliente Que son estas partecitas que me está pasando Indiana Aquí es donde venían las manijitas de este balde Yo se las saqué con un cuchillito caliente Y las manijitas las tengo aquí Porque voy a hacer otro trabajo con estas manijitas Conseguí un montón de ollas muy lindas para hacer lindos trabajos Así que les estaré haciendo trabajos con cositas recicladas Que voy encontrando en la calle Y así de esa forma yo también ayudo al medio ambiente Porque junto las cosas que me pueden servir Y las reciclo, las dejo muy bonitas Y estas cosas tardan siglos en degradarse Así que lo único que hacen es arruinar nuestro planeta Primero lo que voy a hacer en la parte esta que tengo rajada aquí Le voy a poner un poquito de cinta Para luego empezar a hacerle carta pesta Esta vez voy a empezar haciéndole carta pesta Con papel periódico y engrudo Yo suelo hacer carta pesta con papel periódico y engrudo Solamente hago con engrudo cuando utilizo papel periódico O papel de revistas O papel de anuncios Pero cuando hago con servilletas de papel Utilizo cola diluida en agua Bueno, ahora como voy a hacer con engrudo Porque voy a hacer varias capas para que quede bien durito Entre dos o tres capas para que quede bien durito Para luego poder decorarlo Yo primero voy a pegar aquí la parte que estaba rajada Del balde Así cerramos la parte que estaba rajada Y ahora voy a traer mi engrudo Voy a agarrar mi papel periódico Aquí tengo mi engrudo Me salió un poquitito duro Un poquitito duro pero no importa A veces me sale más blandito A veces me sale un poquito más duro Y así dependiendo Yo al engrudo después de que lo termino de hacer Le echo unos buenos chorros de vinagre Para ponerlo en la ladera Y que me dure varios, varios, varios días Una vez que tenemos así Otra cosa que les digo Siempre cuando hacemos la carta pesta con papel periódico Debemos recortar el papel periódico No nos debe quedar el papel periódico tal cual como viene Con estas puntas No nos debe quedar con estas puntas Porque de lo contrario no nos queda bien la carta pesta Tenemos que sacarle todas las puntitas estas al papel periódico Recortarle Y que nos quede todo así Entonces nos va quedando como pelucitas Y eso se va adhiriendo muy bien Otra cosa más que tengo que decirle Cuando yo trabajo con engrudo Trabajo con las manos Porque así yo voy dejando bien prolijo mi trabajo Y bien suave Yo voy poniendo de esta forma No trabajo con pincel No utilizo pincel Utilizo mis manos Me ensucio así Y miren así Entonces lo emprolijamos Nosotros con nuestras manos Palpamos Sentimos Y nos queda mucho mejor Que si hacemos con Muchos utilizan pincel Para hacer la carta pesta Yo solamente utilizo pincel Si hago la carta pesta Con cola Y servilletas de papel De lo contrario Yo uso las manos Con el engrudo Y el papel periódico Así Las manos ¿Por qué? Porque alisamos Alisamos Y lo vamos dejando bien suavecito Y al cortarle los bordes Como yo les digo Eso se adhiere Esta capa Esta capa se adhiere muy bien a la otra Ni siquiera se nota Aquí no se nota la diferencia De que hemos pegado otra capa Y con nuestras manos Y con nuestras manos Trabajamos Siempre que hacemos carta pesta Con engrudo Papel periódico Papel de revista Papel de anuncio Siempre con las manos Es una recomendación Que yo les doy Ustedes pueden hacerlo Como ustedes quieran Pero a mi así Me queda mucho mejor Agarro otro pedacito De papel periódico Lo pongo aquí Vuelvo a pasar mis manos Y no se Acá Aquí no se siente La diferencia Del cambio Que hay De papel a papel ¿Por qué? Porque justamente Le quedan como pelucitas Al recortarlo De la forma Que yo les digo Siempre debemos recortar No dejar los bordes Que trae El papel periódico Eso a mi Me ayuda muchísimo Me deja muy linda La carta pesta Me deja muy bien Le vamos a hacer Entre dos O tres manos Vamos a dejar secar Entre mano y mano Yo le voy a dar La primer mano Lo voy a dejar secar Muy 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 bien Y luego le voy a hacer Una segunda mano Si creo que es necesario Una tercera Se la voy a dar De lo contrario Con dos manos Ya va a ser suficiente Lo que queremos lograr Es dejar bien durito Este tachito Así Que tal vez Le pongamos luego Unas patitas Ya vamos a ver También le vamos a poner Una tapa Vamos a cortar En cartón En cartón Vamos a cortar Un círculo Como es la parte Esta de la tapa Y vamos a hacer Las tapas Como las hago Siempre para mis Cofres Para mis Hielberas Mis azucareras Y todo eso Vamos a hacerle Una linda tapa A este cesto De basura Que es para la cocina De mi hijo ¿Ya le puse? Sí, pero le puse Este poquito Mi amor Tiene que llevar Mucho más Bueno Yo les muestro Solamente Esta partecita Cuando ya tenga Todo seco La carta pesta Era para explicarle La forma En que yo trabajo Con la carta pesta Y con el engrudo Una vez que yo ya tenga Toda seca La carta pesta Las dos o tres manos Que le vaya a dar Se los voy a mostrar Para que vean Cómo voy a continuar Con este cesto Para la basura Que va a ser Para la cocina Luego le voy a hacer Otro También con todas Las cosas que junté Que encontré Tirada Yo junto Todo lo que encuentro Tirado en la calle Y sé que me va a servir Porque sé que a la vez Puedo hacer cosas lindas Útiles Y estoy ayudando Al medio ambiente Como les dije Así le vamos a hacer Entre dos o tres manos Vamos viendo Entre mano y mano Siempre debemos dejar secar Muy bien Como les acabo de decir No se olviden Por favor Yo les voy a mostrar Cuando ya esté bien Sequito y duro Todo Para que vean Cómo vamos a continuar Bueno mi gente hermosa Les voy a mostrar Voy a separar Porque es tan grande Tan grande Voy a separar Esta es la parte De la tapa del balde Que la armé Todo en cartón Aquí le puse La colita De una botella plástica Que se la pegué Luego le hice Cartapesta Todo con servilletas De papel También aquí Como suelo hacer En todas las tapas De los cofres Y todo eso Le puse dos cartones Porque no tengo Cartón grueso Así que le junté Dos cartones Y le hice Cartapesta Lo que va a ser La tapa De este balde Que le hice Cartapesta Primero Con papel periódico Fíjense Lo lindo Que queda Adentro Lo dejé Del color Que estaba Esto estaba Rajado Completamente Rajado Todo Fíjense Que parece Que el que era El dueño Lo tenía Como si fuese Cocido Con algo Porque le quedaron Las marquitas Aquí adentro Pero eso no importa Porque no se va A notar Luego Lo vamos a pintar Muy bien Por dentro También Lo que yo voy a hacer Ahora es Bueno Primero quiero decirles Que yo Este balde Lo que lo encontré Tirado Lo voy a reciclar Para hacer un tacho Para que mi hijo Ponga adentro Las bolsas Donde ponga La basura Para luego sacarla A la calle Para que la lleve El basurero Me olvidaba decirles A este le di Tres manos De cartapesta Con papel periódico Y Mi engrudo casero Después Recién Le di Una mano De servilletas De papel Con cola Diluida En agua Nunca Yo trabajo Con servilletas De papel Y engrudo Porque no se puede Es imposible Porque se Se empasta Todo Solamente Cuando trabajo Con papeles Duros Trabajo Con el engrudo O la cola casera Que yo la hice Está aquí en mi canal Así que pueden Buscarla Una vez que tenemos Así Vamos a pintar Los dos En color negro Mi color preferido Como todos saben Yo ya tengo Mi estilo Bueno mi gente Hermosa Una vez que ya Tenemos bien Negra la tapita Lo que es la parte De la tapa De este tacho Que me estoy Arrepintiendo De haberlo En la parte De adentro Miren que grande Que es Lo grande Que quedó Es inmenso 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 Una vez que ya Tenemos todo Así bien Pintadita Toda esta parte De nuestro balde Lo que vamos a hacer Y también De la parte De la tapa Lo que vamos a hacer Es empezar A decorar La tapa Lo que yo voy a hacer Es agarrar Cola blanca Lo voy a decorar Con porcelana fría Porque me gusta Mucho trabajar Con porcelana fría También lo pueden hacer Con papel maché O con cualquier Masa de modelar Que ustedes tengan Que al secar Quede duro Lo primero Que vamos a hacer Es aquí En la parte De la unión De la tapa Le vamos a poner Una tirita Que luego Le vamos a hacer Con la tapita De la lapicera Los agujeritos Que acostumbramos A hacer De lo contrario Ustedes le pueden Hacer otra decoración Le pueden poner Como pelotitas O como ustedes quieran Yo como es Un trabajo tan grande Lo voy a hacer De esta forma Le voy a poner Toda la vuelta Aquí Hice una rosca Bastante grande Porque también Le voy a poner En otro lugar más Vamos a pegarle Bien, bien, bien Al bordecito Que se pegue Vamos a cortar Aquí el excedente Lo voy a cortar Más o menos Por ahí Lo voy a separar Un poquitito Porque quiero Que se una muy bien Estas dos partes Entonces le voy a volver A poner un poquito De cola aquí Y voy a meter Esta partecita Aquí Una vez que tenemos Así Una vez que tenemos Así Lo que vamos a hacer Es hacerle Con la tapita De la lapicera Todo agujeritos A la vuelta Así De esta forma Yo tengo que dejar Que la Porcelana Se seque Un poquitito Para poder Hacerle Estos agujeritos Pero solo Se los muestro Un poquitito Para que ustedes Vean Esto cuando lo pintemos Se va a notar Muy bien Y va a quedar Súper bonito Con el resto De tirita Que me quedó Le voy a poner En la parte De aquí De estos bordecitos Le voy a poner Toda la vuelta Voy a agarrar Un poquitito De cola Y le voy a poner Todo en el borde De la tapa También para darle Un poquito Más de decoración Esto va a quedar Muy lindo No me está gustando Para que sea Como un basurero Que sea como Para un Poner bolsas De basuras Así que Ustedes le pueden Dar el uso Que ustedes quieran Como les dije Porque está quedando Súper bonito Va a quedar Súper bonito Así que Lo pueden usar Lo vamos a poner En lugar de ponerle De título Tacho para la basura O algo por el estilo Le vamos a poner Un título como Mil usos O algo por el estilo Con balde reciclado Y cartón Ya ven Todas estas cosas Yo me las junto De la basura Aunque ustedes No lo crean Yo me las junto De la basura Cuando voy cruzando Por ahí Y veo algo Que sé que me va a servir Lo voy levantando También junto El cartón Así le vamos a poner Todo el bordecito Y luego Una vez que tenemos El borde En la parte Esta de aquí Voy a pegar Hasta donde le puse La cola Una vez que tenemos El borde Aquí En la parte De aquí Eso sí Vamos a hacer Un poquito De presión Aquí vamos a hacer Un poquito De presión Con los dedos Para que quede Un poquito Más aplastadito Que no quede Tan levantadito Le vamos a hacer Así un poquito De presión Con los dedos Vamos a ir Acomodando Y le vamos a ir Haciendo presión De la misma forma Una vez que Este un poquito Más oreado Como decimos En mi país O seco Le vamos a hacer Las mismas formitas Que le hicimos A la otra parte Así Así Vamos a pegar Toda Toda la vuelta Una vez que Que esto Este un poquito Más sequito Como les dije Vamos a agarrar La tapita De la lapicera Y le vamos a hacer Una rayita Y un agujerito Una rayita Y un agujerito Una rayita Y un agujerito Otra rayita Y otro agujerito Esto es para cambiar Solamente el diseño Así Hacemos una rayita Le hacemos un agujerito Le hacemos una rayita Le hacemos un agujerito Y así De esta forma Vamos a hacer Con todo El trabajo ¿Ven? Que cambia El diseño Bueno Así lo vamos a hacer Con toda Toda la vuelta De esta tapa Bueno Mi gente hermosa Una vez que Le puse Le puse también Aquí arriba Miren Aquí arriba De la tapita También le puse Un circulito Le puse Aquí en el costadito Que todavía Tiene todo Cola blanca Que eso después Se va La cola blanca Queda transparente Como lo digo En cada uno De mis videos También le puse Toda la vuelta Aquí en lo que es El borde De la tapa Le puse Toda la vuelta Está con cola Con cola blanca Como ven Abundante cola Porque la cola blanca De carpintero Es muy buena Una vez que seca No se despega Nunca Nunca más Eso se los puedo Se los puedo asegurar Pero siempre deben Comprar una cola De carpinteros Que sea buena Vamos a dejar Un ratito de lado Lo que es la parte De la tapa Para mostrarles Yo les voy a mostrar Que aquí estiré Un pedacito de porcelana Fría En color rojo Yo le pongo A veces Un poquito de aceite Para bebé Aquí abajo De este papel Para poder estirar Y que no se me pegue La masa Utilizo un poquito De aceite de bebé Pueden usar Glicerina Aceite de cocina Lo que ustedes Tengan a mano Es solamente Para que no se pegue La masa Cuando la estamos Estirando Yo la estiro No tengo palote Así que la estiro Con algún desodorante O con cositas caseras Siempre Una vez que tenemos así Vamos a cortar Yo hice un moldecito En cartón Muy fácil de hacerlo Es como un pétalo grande Pero vamos a hacerle Unas decoraciones Como si fuesen Unas calas O alcatraces O no sé Como se llama La otra Que es muy parecida A la escala Pero es en color rojo Que es una planta Muy hermosa Que siempre la quise tener Así Vamos a cortar Varias de estas Porque vamos a hacer Vamos a decorar Todo con este Con esto Como cala O alcatraces Así voy a recortar Yo les voy a mostrar Solamente Como recorto dos Porque les voy a mostrar Que también estiré Maza En color verde Siempre cuando Hacemos hojas Recuerden Lo que yo les enseñé En muchos 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 De mis videos Que si ustedes No tienen El frizador De nervaduras Si ustedes No tienen El frizador De nervaduras Voy a dejar Un ratito Nomás De lado Esto Un ratito Solamente Un ratito Voy a dejarlo Por aquí No tengo espacio Para mostrarles Que también Tengo aquí Estiradito Un poquito De masa verde En la que Vamos a cortar Yo ya corté Hice también El molde De una hoja Es muy común Muy fácil Si ustedes No se animan A hacerla Así a mano Como la hago yo Pueden sacar De internet Algún modelo De alguna hoja Y lo pueden Recortar Como ven No estoy utilizando Estecas Estoy utilizando Simplemente La tapita De una lapicera Para facilitarles El trabajo A todos Para que todos Puedan hacerlo Porque no es Necesitario Que nos pongamos A buscar Herramientas Con una simple Tapita De la lapicera Podemos Hacer Muchísimas Cosas Y podemos Hasta inventar Nuestros propios Materiales Para hacer Estos trabajos Una vez Así Yo voy Guardando La porcelana Que me va Quedando Para que no Se me ponga No se me No se me ponga Dura Una vez Que tenemos Así Vamos a cortar Muchas hojas Y muchas Muchas Para hacer Flores También Voy a sacarla De aquí Y les voy A mostrar Que Aquí tengo Yo Mi frizador De nervaduras Pero como les dije Si ustedes No lo tienen Pueden conseguir Una hoja Común De alguna Planta Y le hacen Lo mismo Que le estoy Por hacer Yo Hacen presión Con la porcelana O con cualquier Masa de modelar Que ustedes Tengan Sobre la hoja Que consigan De alguna planta Y les va A quedar De igual forma Las nervaduras Marcadas Así Como están Viendo Voy a marcar Muy bien Todas las Nervaduras Voy a bajar Un poquitito De esta forma Voy a hacer Muchas hojas Y muchas Flores Les voy a mostrar Cómo quedan Las nervaduras Marcadas Para que ustedes Vean Una vez Que ya tenga Todas las Las hojas Cortaditas Y las flores Cortaditas Les voy a mostrar Cómo voy a continuar Con este trabajo Yo voy a seguir Recortando Mis hojas Y mis pétalos Para hacer Las flores Y decorar Este trabajo Bueno mi gente Bella Una vez Que ya tenemos Varios Así Yo les voy a mostrar Solo un poquitito Porque tengo que hacer Muchísimos más Una vez Que tenemos así Vamos a agarrar Los pétalos Y los vamos A estirar Un poquito Esto tiene que estar La masa fresca Todavía Tiene que estar Blandita Para que podamos Estirar Estos Estos pétalos Estos pétalos No porque Ya es la flor Va a ser la flor Completa Así que podamos Estirarla Y darle una formita También tengo Pintado un poquitito De porcelana En color amarillo Que vamos a agarrar Un pedacito Y vamos a hacer Como un bollito Luego lo vamos A estirar Esto ya lo hice Y lo enseñé En muchísimos videos Enseñé Acercar las Alcatraces Con distintos Materiales No solo Con porcelana fría Una vez así Le voy a sacar Este pedacito De aquí Porque si no Luego no se va Fíjense que yo No estoy uniendo Ni siquiera Con cola Porque están Fresquitas Están recién Hechas O sea que Solas se van Pegando Aquí le damos La formita Así Porque al estar La porcelana fría Todavía blandita Queda Se puede trabajar Muy bien Vamos a subir Esto un poquito Más para allá Para traer El baldecito Y mostrarles Cómo lo vamos A decorar A ver Lo voy a poner Sobre Un papel periódico Voy a guardar Este pedacito De porcelana fría Voy a poner El balde Uy es tan grande Así A ver Si empezamos De aquí abajo Necesito Espacio Para poder grabar Pero como saben Muchos Todos La mayoría De mis amigos Saben que mi casa No está terminada Todavía no tengo Mi taller Así que grabo Donde puedo grabar Donde puedo hacerlo Una vez que tenemos Así Vamos a empezar A pegar Estas calitas La vamos a pegar Vamos a utilizar Cola blanca Como siempre La de carpinteros La mejor De mejor Calidad Que consigamos Porque la cola Para niños Nos sirve La cola Para niños Nos sirve Directamente Les digo Así Soy sincera Vamos a empezar A pegar Las calitas Así Dándole Unas formitas Ahí Bien arriba Miren Porque es grande El balde Luego Cuando ya les saque La foto Ustedes Lo van a ver Bien enterito Trataré De mostrárselos Bien enterito Si puedo Le vamos a poner Así Cola Abundante No se preocupen Porque como os digo Siempre Repito Cada rato La cola Luego queda Transparente No se preocupe Por eso Porque queda Transparente Ahí lo pegamos Le damos Una formita Vamos a pegar Una más Vamos a darle Una formita A esta Todo esto Está blandito Todavía Así que podemos Por eso Podemos Darles Forma Siempre La porcelana Tiene que estar Blandita Para que le Podamos Dar Las formas Voy a poner La cola Y vamos A poner Tres Calas Aquí Tres Calas Así Tal vez Vamos a ir Armando Como conjuntos De tres Calitas Luego También Yo estiré Como Un Como Un pedacito En Maza En Color Verón Verde Se me Mueve El balde A ver Si consigo Algo Para sostenerlo ¿Dónde Dejé? Vamos A sostener Aquí El balde Para que No se Mueva Para que Quede Derechito Así Yo Hice Estiré En Porcelana Fría Color Verde Unos Rollitos Como Unos Gajitos Que También Se los Vamos A Poner Aquí Pero No Lo Vamos A Poner Como Derechito Sino Que Le vamos A Ir Dando Como Una Curva Así Indiana Me Dejó El pote De Cola Abierta Y Es Como Que Si Se Endureció Un Poquitito Porque Ella Toda Todo El Día Está Trabajando Ella Constantemente Está Trabajando Constantemente Está Haciendo Sus Cositas Así Le vamos A Poner Un Gajito Hasta Llegar Al Final A Ver Voy A Bajar Hasta Llegar Al Final Una Vez Que Tenemos Así De Esta Forma Vamos A Traer Algunas De Las Hojas Que Ya Hice La Puse En Un Papel Plastificado De Las Cajas De Leche Tetra Pack Para Que No Se Me Peguen Vamos A Traer Algunas De Las Hojas Que Ya Hice Así Son Las Hojas Grandes De Estas Plantas Le Voy A Poner Un Poquito En Esta Punta En Cada Punta Le Voy A Poner Un Poquito De Cola No Debemos Dejar Secar Esto Tenemos Que Cortar Todas Las Hojas Y Todas Las Flores Y Hacerlo Mientras Está Todo Húmedo O sea Mientras La Porcelana Fría Está Húmeda Así De Esta Forma Fíjense Que Aquí En El Centro No Le Puse Cola Yo Voy A Agarrar Una De Estas Hojas Las Voy A Poner Aquí Sobre La Ramita Ahora Voy A Levantar Un Poquito Este Esta Punta También La Voy A Levantar Un Poquito Porque Esto Es Lo Que Le Da Textura Por Eso Es Que En El Medio No Le He Puesto Cola Solo Le He Puesto Cola En Las Puntas Porque Quiero Que Tenga Textura Así Que Tenga Como Relieve Voy A Levantar Un Poquito Más Para Que Vean Porque Vamos A Ponerle Otra Hoja Más De Esta Forma Vamos A Hacer Toda La Vuelta Luego Vamos A Decorar También La Esto Es Repetitivo Así Debemos Hacer Toda La Vuelta De Nuestro Valde Ustedes Pueden Hacerle Las Flores Que Ustedes Quieran Las Flores Que A Ustedes Más Les Guste Pueden Hacerle Rosas Yo Tengo Rositas Y Tengo Molde De Rositas O También Enseñé Cómo Hacer Rosas Grandes En Porcelana Fría Sin Moldes Está Todo Aquí En Una Formita Si Ustedes Quieren Le Pueden Poner Otra Hoja Aquí O Le Pueden Poner Una Cala También Se Le Puedes Poner Otra Calita Más Aquí Vamos A Pegar A Ver A Ver Cómo Queda Una Calita Más Siempre Es Ir Probando Ir Probando Ahí Miren Que Vete Ahí Queda Súper Bonita Pero No Le Puse Cola Aquí Arriba Así Que Le Voy A Poner Un Poquitito Aquí Arriba Porque Esto Va A Tener Que Pegar También Vamos A Moldearla Ahí Esto Ya Depende La Imaginación De Cada Uno Fíjense Qué Bonito El Balde Viejo Que Encontramos Tirado Que Por Ahí Tiene Adentro A Ver Si Puedo Ver Donde Era Que Estaba Aquí Como Que Si Lo Cosían Al Balde Si Estaba Por El Estilo A Ver Si Se Logra Ver Ven Pero No Se Ve Casi Nada No Se Ve No Se Nota Nada Para Nada Y Va A Quedar Muy Bonito Este Trabajo Cuando Estén Terminado Ya Lo Van A Ver Es Un Balde Que Los Recogí En La Calle Y Recogí Muchas Sollas Con La Que Pienso Hacer Muchos Trabajos Y Recogí Bueno mi gente hermosa les voy a mostrar cómo quedó la tapa esto es la tapa de mi balde de mi tacho para la basura que realmente reconsiderándolo esto no no está lindo para un tacho de basura sirve para muchísimas cosas más porque quedó súper fino súper elegante miren lo que es esto es una belleza la tapa la hice con cartón como suelo hacer siempre para todos mis cofrecitos que suelo hacer con cartón Una vez que lo tenemos así le vamos a poner como siempre yo uso mis colores oro vamos a ponerle color oro a toda la tapa y a todo el balde de la misma forma que les voy a mostrar la tapa de esta misma forma le voy a poner también al balde solamente se los voy a mostrar con la tapa para que no se nos extienda tanto el vídeo Voy a levantar un poquitito para que ustedes logren ver a las hojitas verdes les voy a poner un poquitito aquí Aquí en las puntitas así También le vamos a poner a las flores un poquitito A las flores un poquitito de oro Voy a agarrar mi dedo y le voy a poner a la tirita esta que tenemos aquí Recuerdan que a los costaditos recuerdan que aquí a los costaditos le hicimos una formita Bueno a esta formita también le vamos a poner color oro toda la vuelta así toda la vuelta le vamos a poner color oro también a lo que es la parte del balde Una vez que tenemos así a todo esto le vamos a poner oro también a todo todo esto Para dejarlo súper 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 bonito que quede súper bonito Yo se los muestro cuando el trabajo ya esté acabado porque solamente es ir poniéndole así el color oro Esto que estoy usando es purpurina si ustedes no tienen purpurina yo suelo usar la marca AD o suelo usar la marca Eureka Las dos son color oro si ustedes no tienen purpurina lo pueden hacer perfectamente con acrílico con la técnica del pincel seco Las purpurina se las compra en librerías artísticas sobre todo pero en librerías grandes también se las consigue Yo las consigo en librerías grandes las compro por Mercado Libre dependiendo el lugar Así le vamos a poner oro a todo y también como les dije a lo que es la parte del balde la parte de abajo Yo se los muestro cuando esté un poquitito más avanzado mi trabajo Bueno mi gente hermosa les quiero mostrar cómo quedó mi tacho con este balde que como cuando empecé a hacer el video dije basura Miren lo que quedó esto, esto no es una basura lo consideramos basura lo tiramos pero miren lo que quedó este trabajo Lo voy a abrir para que ustedes puedan ver cómo quedó la tapa esta es la parte de la tapa que la hicimos todo en cartón Completamente en cartón y el balde que lo considerábamos basura no es ni una basura Ya podrán ver que podemos hacer cosas maravillosas con ellos y podemos reciclar para dejar muy bonito nuestro hogar Así de esta forma me quedó este tachito que yo quería para que mi hijo ponga justamente que ponga bolsitas aquí adentro Y ahí vaya metiendo su basura para su cocina pero me estoy arrepintiendo porque quedó maravillosamente espectacular este trabajo Como les digo siempre en cada uno de mis videos ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran Pueden guardar lanas pueden guardar las cosas que ustedes quieran adentro porque quedó precioso Soñado más que soñado quien iba a pensar que con un balde todo rajado todo roto podíamos hacer un trabajo como esto Que quedó una maravilla como les digo siempre en cada uno de mis videos si les gustó mi video que me dejen sus deditos arriba Que me dejen sus comentarios aquí abajo que a mí me lleva mucho tiempo pero siempre me los respondo a todos Y más que nada que me ayuden a compartir y que se suscriban a mi canal Si se suscriben a mi canal le deben dar a la campanita para que siempre les lleguen los videos que estoy haciendo Y como siempre les digo a todos que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga a todos mis amiguitos que están enfermos también a los que no están A la gente que me quiere muchísimo y también a la gente que no me quiere Que Dios me los bendiga a todos a todos a todos por igual Les dejo un beso super grande, super grande Los quiero con todo mi corazón No sé si va a salir aquí el corazoncito Los quiero con todo mi corazón Les dejo un super abrazo, muchísimas bendiciones Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau